Como usted lo dice, en los primeros días de marzo al municipio llegó una llamada de una supuesta gente, autoridades de la Fundación Garrahan, donde comunican acá al municipio, donde solicitan a ver si es que se puede ayudar a una familia de escasos recursos, donde habían perdido un menor de edad, que había fallecido en el hospital, y que solicitaban una ayuda para poder hacer el traslado del cuerpo desde Buenos Aires a la Quiaca. Debido a los escasos recursos, no tenía la posibilidad esta familia. Entonces hablan con el intendente, el intendente me da la orden a mí para poder hacer una transferencia desde su cuenta, debido a que esta gente solicitaba con urgencia, porque ya aducían de que eran varios días que habían pasado de que el menor había fallecido, y que el monto era más o menos de 18.000 pesos, el traslado desde Buenos Aires a acá. Entonces la Fundación iba a poner un dinero, esta familia otro poco de dinero, y bueno, lo que faltaba lo iba a poner al municipio, que es la suma de 7.000 pesos. Bueno, nosotros, yo hice la transferencia desde la cuenta del intendente a una cuenta del banco, creo que era Santander, de esta supuesta fundación, y bueno, después, a medida que pasaron los días, ya nosotros, para justificar la salida del dinero, para poder reintegrar al intendente, porque iba a salir desde el municipio este dinero, este empezamos a averiguar telefónicamente, y bueno, nos dimos con que era una estafa, porque llamábamos al teléfono que nos habían dejado el médico, y bueno, no atendía, no atendía, no atendía, habían pasado varios días, y desde el municipio se comunicaron al hospital, buscamos vía internet todos los teléfonos, contactos, en fin, y bueno. Dimos con el teléfono de la verdadera Fundación, y de ahí nos dijeron que no era el primer municipio ni las primeras personas que han sido estafadas por este medio. Es decir, ¿no se pudo recuperar este dinero? No, no se pudo recuperar, en realidad no lo pudo recuperar el intendente, porque fue desde su cuenta, porque solicitaban con urgencia el depósito, o bien la transferencia bancaria. ¿El autor de la llamada, se sabe el nombre? Un supuesto doctor Barzotti, bien que probablemente exista un doctor Barzotti en el hospital, en la fundación, pero no era él, porque después nos comunicamos con la fundación y no existía ningún tipo, o sea, no hacía ningún tipo de este tipo de solicitudes desde el hospital. Nada decirte que esa llamada se realiza tipo 14 y 30, ¿no? Nosotros normalmente trabajamos hasta la 14, entonces es por eso que el intendente le pide a Pablo que se haga esa transferencia desde su tarjeta de crédito por la urgencia del caso. Y, bueno, después cuando nosotros vamos a realizar los trámites para recuperar ese dinero y reintegrarle, ahí nos damos cuenta, ¿no?, de que se había sufrido una estafa, de la mala fe de estas personas que, llamando al hospital, a la fundación, nos dicen que no habíamos sido los primeros, ¿no? Entonces, como decía Pablo, ya no se le pudo reintegrar este dinero al intendente. Y, no, por supuesto, nosotros siempre, tesorería, emite los pagos con un expediente. Ese expediente se inicia en compras y suministros, pasa por contaduría, lo firma el tesorero y recién se paga. Normalmente trabajamos de esa forma. En esta situación era una emergencia fuera de horario de trabajo y es por eso que se realizó de esa forma el pago. ¿Se dio el nombre de la persona posible fallecida, de los familiares? Sí, en ese momento nos habían dado el nombre del menor, el nombre, el apellido, pero después estuvimos averiguando y no existía, nunca llegó ese menor al cementerio y no existe, de hecho, ese apellido ni ese nombre. Las recomendaciones, entonces, para la población, porque no solamente el municipio puede sufrir estas estafas, sino también cualquier otra persona. Sí, es verdad. En realidad, incluso se escuchaba recomendaciones de la policía, ¿no?, que ante un llamado o ante una situación así hay que verificar primero bien con los datos, con la policía, ahora que tenemos la posibilidad de tener internet, entonces, de averiguar y de cercionarse bien, ¿no?, de qué se trata y no caer a la primera, porque muchas veces existen llamadas, inclusive de premios y un montón de cosas, pero hay personas de mala fe que se dedican a esto y, bueno, recomendarles a la población que tengan cuidado en esas situaciones.